La pava Esta lleva como media hora Bueno, media hora, ¿qué digo? Una hora y media Intentando hacer Mantequilla de almendras Esto lo he puesto yo muy caliente Pues nada Ella Desubicada Cago en tu vida, loca Tengo una galería En East London Las cuentas me han salido muy bien en la ofi Hola chicas, ¿qué tal? A ver, que le faltaba uno Tengo aquí unos caramelos Así que para mis netos Para que vayan a verme Tengo caramelos de IndaWanter Siempre llevo caramelos En el bolso De Gucci, ¿eh? Nos hemos enamorado de esto ¿Qué le pasa? Noche vieja Es que tengo un papel de deselección ¿Pero que esos son buenos? Claro Y este también es mono Somos blogueras de repente Sí, perdón, perdón Y digo, bueno, pues A ver Buena hamburguesa Hay por ahí una máquina refri ¿No? Hay batidos Pues no hay que ser un genio Para saber que esto es una hamburguesería ¿No? O bueno, la hamburguesería Porque yo estuve en... Acabo de hacer unas pruebas Estaba a punto de ganar Casi Había una lechuga más Pero le ha puesto un cacho de lechuga más Y ahora nos toca surfear A ver qué premio nos dan Me voy a comer un millón de patatas Acabo de ganar el concurso Un año de hamburguesas ¿Qué te parece? Me voy a meter en tu grupo de amigos Y nos miras Puede ser una amiga, por favor ¿Qué te parece? ¿Lo de catar las hamburguesas? Te ha sabido a poco, ¿no? Ahí, a tope A ver, está rojito como yo Un tomatito Para, para con perna Para, para con perna Para, para con perna Para, para con perna Cucarachas Cucarachas O son ojos Análisis No, no modo test Gracias. Gracias.